Ronaldo ha sido casado recogiendo a su hijo en el colegio vestido con una peluca blanca y negra, máscara y capa roja. Cristiano quiso participar en una fiesta de disfraces que celebró el Centro Educativo de Cristiano Junior, y para ello no dudó en ir acompañado de varios amigos. Gracias por ver el video.